A tu edad ya deberías saber lo que los hombres hacen con las palabras. Terrorismo. Ellos las usan, las estiran, las retorcen. No te dejes enredar por sus palabras, John John. ¿De qué estás hablando? ¿De qué lado estás? De ninguno. Los perros no tienen un lado. Ni patria, ni casa. No me caes bien, John John, pero voy a darte un buen consejo. No te metas en cosas de hombres. ¿Cómo que los perros no tenemos lado? ¡Claro que tenemos lado! Tenemos un lado bien definido, ¿sí, señor? ¿Por qué no vas y repasas lo de Pascal? Sí, claro, Pascal. Y verás que dejas a Acacios con la boca abierta. Es verdad.